Una vez soñé que en algún lugar Yo podría ser alguien si lograse amar Y también soñé que si ha de triunfar Mi orgullo aferrado tendré que superar Y yo llegaré, me importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor A su voz oiré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Una vez de mí era todo irreal Y aunque fuese un sueño Te sentía junto a mí Sé que estás aquí Que te encontraré Y aunque tarde una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré Me importa la distancia El rumbo encontraré Y te entregaré y tendré valor Paso a falas oiré Y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Paso a falas oiré Pero es que te 않아 las boblas Paso a falas oiré Paso a falas oiré Paso a falas oiré Paso a falas oiré Con la distancia yo el amor alcanza De angustia yo el amor alcanza El rumbo encontraré Y por tiempo de 뭐 charlas Un día llegaré, me ponen a la distancia Un día llegaré, me ponen a la distancia Con su corazón iré, imprecisiré A cualquier sanidad llorará, me ponen a la distancia Un día llegaré, me ponen a la distancia Un día llegaré, me ponen a la distancia Un día llegaré, me ponen a la distancia Persistiré a cualquier distancia Yo tu vida y tu amor vendré